Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro nuevo video de mi canal. Hoy estamos acá en Cities Skylines en la asombrosa ciudad hexacapital, la ciudad hexagonal, la ciudad planificada que teníamos que les comento un pequeño chivo como diríamos en Argentina, un pequeño spoiler podría llamarse y es que dentro de poco vamos a estar sacando en el canal una serie que va a ser muy similar a la ciudad planeada. Así que si les interesa saber o conocer más acerca de esa nueva ciudad pueden suscribirse aquí debajo si no están suscritos y bueno, comentenme. Va a ser una ciudad que va a ser similar a una ciudad planeada pero más bien va a ser una ciudad soñada. O sea, va a tener como que en lugar de planear exactamente cómo va a ser cada cosa, la vamos a ir como soñando y de a poquito vamos a ir construyendo según tengamos, bueno, el avance de los capítulos. Pero bueno, hoy estamos acá en hexacapital y ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, tenemos varias cosas para hacer realmente. En el último capítulo habíamos quedado en esto, en la construcción de esta especie de polo deportivo donde tenemos al estadio que lo hemos incluido de la expansión de cities de, bueno, de los estadios, ¿no? Este se llama estadio de fútbol caja de madera y pues la verdad que se parece bastante a una caja de madera. Este estadio que en el anterior capítulo era un estadio de water polo, ¿sí? ¿Se acuerdan que se me había inundado todo y no podía alargar el agua? Y nada, pero acá estamos de vuelta. Lo que pienso hacer el día de hoy básicamente es ir completando algunos de estos huecos con edificios, ya sea residencias, oficinas o comercios, terminar de decorar un poco todo este sector que está un poco vacío y bueno, después de a poquito ver un poco qué tenemos que hacer. Ah, aquí tenemos una esquina, una especie de, no sé cómo se llama esto, pero es una figura geométrica, un polígono diríamos, donde no tenemos absolutamente nada y yo estoy queriendo construir algo que la verdad es que no tengo idea, sinceramente lo voy a hacer, pero no sé bien qué voy a construir acá. Pero bueno, ya lo voy a hacer. Después el resto de la ciudad creo que está bastante bien, no hay mucho más para agregar realmente, así que solamente los últimos capítulos, que probablemente queden dos o tres capítulos más para poder cerrar esta ciudad, que es realmente una de las series más exitosas que ha tenido mi canal. Como les digo, realmente uno de los pocos capítulos que quedan va a ser para terminar de cerrar estos sectores, o sea, completar con casas acá, completar un poco, como les digo, estos huecos acá y bueno, y demás cuestiones que hagan falta completar. Así que bueno chicos, ¿qué les parece si arrancamos? Bien, lo que vamos a empezar a realizar primero es la construcción de una ampliación diríamos de este sector industrial, que lo tenemos aquí, no digo un poquito abandonado, pero ahí está y verán que tenemos una demanda industrial bastante alta y sin embargo esto está como muy vacío. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a rellenar con algunos edificios y algunas cuestiones necesarias para darle un poco más de vida a este sector, como caminos internos y demás. Y bueno, ah, les comento un pequeño detalle, tengo este mod que ustedes verán acá arriba, a la izquierda, que se llama Watch It, o Watch It, no sé cómo se dice, así se llama el mod y básicamente lo que me sirve a mí es para poder ir viendo, por ejemplo, informes de distintas cuestiones, como por ejemplo acá tenemos un cementerio que está vacío, ¿lo ven? Entonces, bueno, este igual no está vacío, no, no, este es un error seguramente, pero por ejemplo acá me indica un cementerio que es el que estaba lleno, como pueden ver, entonces nada, ahí lo puedo vaciar. Después acá tengo, por ejemplo, que en esta cancha de baloncesto tenemos, ahí como pueden ver, un muerto básicamente, a ver, acá está, bueno, ahí se ve que se lo llevaron, bueno, cuando les quiero mostrar el mod no funciona, pero básicamente nosotros podemos como ir viendo, verán que acá por ejemplo me indica que tenemos múltiples problemas y entre ellos uno es que tenemos mucha basura, entonces es como que podemos verlo sin necesidad de, digo, de estar yendo lugar por lugar, entonces por ejemplo acá, no sé, entramos a esto y nos indica que este edificio está inactivo, ¿por qué está inactivo? Bueno, porque le falta activarlo básicamente, o sea, está tan simple como eso, pero bueno, nos indica estas cuestiones, creo que deberíamos actualizarlo, a ver, ahí está, se actualiza con esto, ¿sí? Cuando cliquemos ahí se actualiza, entonces ahí por ejemplo podemos ver que, bueno, tenemos acá el Gigastor, estaba pidiendo policía, de hecho ahí pueden ver que está pidiendo policía, ahí viene la policía, perfecto, y después podemos ver otros más. Para lo más importante, para mí, para la cuestión que yo creo que más utilizo, es cuando por ejemplo tenemos un cementerio, bueno, en este caso el cementerio se está vaciando, pero si tenemos un cementerio que está lleno o cuando vaciamos algo, ya sea un cementerio o un vertedero y no sabemos que lo hemos vaciado, nos avisa básicamente acá que, che, esto se vació por completo o esto está lleno, entonces lo podemos ver desde acá y no trae, porque vieron que si nosotros miramos desde arriba no podemos ver los problemas que tiene la ciudad, tenemos que acercarnos mucho para empezar a ver alguna que otra notificación de problema y bueno, nada, esto es como que nos lo muestra aquí arriba, así que recomiendo esta extensión, se llama Watch It, así lo pueden buscar en Steam, pero bueno, nada, pequeña recomendación. Vamos a empezar a trabajar entonces ahora con la creación de algunas carreteras internas en este sector, me parece que va a funcionar bastante bien si le colocamos algunas carreteras y para poder empezar a poblar un poquito esto con edificios de tipo industrial y como les dije recién, aprovechar que tenemos ya una demanda industrial, no sé si importante, pero hay una demanda, lo podemos observar ahí debajo en los cuadros de demanda que tenemos una demanda industrial que es la más alta que tenemos, demanda industrial y de oficinas, así que bien podrían ir las dos cosas acá, de hecho es un sector que no lo veo tan mal para colocar alguna que otra oficina, pero bueno, voy a colocar algunas fábricas para empezar a emplear a gente que no son empleados, digamos, cualificados y de a poquito vamos a ir incorporando estas fábricas de acá, son un poco más modernas y requieren trabajadores cualificados, por ahí no es tan conveniente colocarlas, digo, colocar todas de esas, colocar un poco de estas, fíjense que también admiten bastantes trabajadores analfabetos y con educación primaria, esta por ejemplo, fíjense que su mayor cantidad de trabajadores se concentra en educación secundaria, así que por esas razones que yo trato de cambiar, esto es lo mismo, fíjense que tiene mucha cantidad de gente con educación secundaria y con educación universitaria también y solamente cuatro analfabetos, así que nada, como recomendación, como tip, bien, entonces sigamos buscando alguna que otra fábrica más, acá tenemos esta, que está bastante interesante, estéticamente hablando, me gusta, y después tenemos esta que podría funcionar acá, aunque no lo veo muy viable, podemos entrar acá y buscar en genéricos, o sea, en growables, básicamente, buscar algunos de 4x4 y colocar, por ejemplo, este que me parece que combina con todos los sectores, es un sector industrial que tiene producción, pero es como contenedores ahí, que le podemos poner uno al lado del otro, de hecho, tal que así, ay, este no queda muy bien, este no queda, bueno, y puede andar, ahí podría llegar a funcionar, como que está medio raro, pero bueno, de todos modos no me disgusta, y por supuesto, esto como es una zona industrial, completamente, nada, de pavimento y demás, no hace falta colocar ningún árbol, pintemos todo esto de pavimento para darle como ese estilo bien industrial, bien contaminante y bien nefasto, digamos, en términos de cuestiones ambientales, y nada, lo colocamos ahí, bien, esto, esta cosita de acá, yo recomiendo si ustedes pueden colocar manualmente, así como lo estoy haciendo yo, porque son sectores industriales bastante bajos, y fíjense que admiten una buena cantidad de trabajadores analfabetos, y solamente trabajadores analfabetos, o sea, no se maneja con trabajadores, ni siquiera con educación primaria, y sirve para rellenar muchos huecos, ahora, tenemos un tema, y es que en esta ciudad no tenemos ningún sector donde viva gente, digamos, analfabeta, o sea, tenemos sectores 100% cualificados, acá tenemos este sector que no tiene, a ver si hay escuelas acá, bueno, acá no hay, ahí tenemos una pequeña escuelita, pero no tenemos escuelas secundarias, si no me equivoco, de hecho, la idea era que esto sea un sector medio de, no digo de analfabetas, pero sí, o sea, la verdad es que sí, era un sector pensado para analfabetas, así que no sé si podemos armar otro sector por ahí, porque realmente el resto de la ciudad está completamente armada ya, o sea, no hay lugar para colocar más nada, podríamos colocar algunas casas así por acá, y digamos, diagramar este sector para hacer un sector con gente con baja educación, porque realmente lo estamos necesitando por ahora, así que lo vamos a hacer, vamos a armar un pequeño distrito acá, no sé si es el lugar más conveniente, pero bueno, o sea, va a ser gente muy beneficiada, ¿no?, por esta situación, porque van a ser gente que no tiene educación, pero van a vivir en un sector muy lindo, y acá como en, bueno, no sé si es muy lindo, porque hay muchas fábricas acá, así que tampoco creo que sea tan lindo vivir, pero bueno, vamos a entrar acá, por ejemplo, vamos a elegir entonces, ah, primero vamos al distrito Enriqueta, y le vamos a poner la ley anti-escuela, adiós a la escuela, entonces con eso vamos a evitar que muchos chicos vayan a la escuela, como que, a decir, no, yo prefiero salir de la, de terminar mis obligaciones como niño, de jugar y demás cosas que hacen los niños, y salir directamente a trabajar, entonces van a salir a trabajar directamente, y bueno, podemos colocar estos, así que son bastante, bueno, estos son, son lindos, si vamos al caso, sí, no es que sea discriminador, pero la realidad es que generalmente la gente más educada o emprendedora suele vivir en departamentos un poco más ostentosos, como estos de acá, por ejemplo, y la gente por ahí que recibe menos educación suele vivir en edificios de apartamento un poquito más genéricos, así que vamos a empezar a diseñar algo así, como para darle un poco de, diríamos, realismo al juego, vamos a hacer esto, básicamente, y ya van a ver para qué, voy a diseñar eso, y vamos a generar unas pequeñas conexiones acá, cuánto tiene esto, por ejemplo, esto tiene 63, no lo podemos dividir por la mitad, pero sí lo podemos dividir en tres partes, por ejemplo, a los 20, las 20 unidades, ahí está, 20 unidades, hacemos eso, y acá hacemos lo mismo, a las 20 unidades, ya sabía que no le iba a pegar a las 20 unidades, era muy difícil, acá está, 20 unidades, hacemos otro más, tenemos dos conexiones y evitamos que sea muy largo el trayecto, entonces, lo que sí no tiene parking, eso es el único tema, pero voy a venir acá, voy a venir a grow bobles y vamos a seleccionar acá en residencial de alta densidad, y vamos a colocar estos, que me parece que funcionan, o sea, los veo interesantes, ahí vamos a colocar, bueno, me faltaría uno acá, pero voy a eliminar estos, voy a poner acá, ahí está, perfecto, acá lo mismo, vamos a colocar entonces, uno, uno, uno y uno, y ve, nos queda ahí ese espacio en el medio. ¿Qué podemos colocar en el medio? No lo sé, porque acá tenemos otros apartamentos que me gustan, que son como más bien, no sé, tienen otra onda, pero vamos a colocar entonces un par ahí, son similares, si se quieren, en diseño como que son medio parecidos, o sea, no parecidos, sino me refiero a que tienen como la misma estética, y es lo que a mí me interesa para esta zona, y después aquí algunos bloques un poco más altos, que podrían funcionar, vamos a buscar a ver qué tenemos acá, tenemos este, por ejemplo, este es el típico bloc de apartamentos ahí, ponemos en la esquina un paraí, y busquemos otro más, este por ejemplo podría funcionar, o qué otros más tenemos, quiero algo de nivel bajo, o sea, no quiero algo que sea de nivel muy alto, porque no es la idea justamente, podríamos buscar también, bueno, este es otro, estos se los bajé, pero nunca los usé, este me gusta por ejemplo, este me parece bastante interesante, tiene como esa estética, y acá le ponemos última, estos dos, ahí está, perfecto, me parece que la zona tiene bastante coherencia, eso es un poco lo que yo estaba buscando, justamente que la zona no sea como rara, que tenga coherencia, entonces ahora vamos a venir acá, tenemos una parte donde tenemos lo que bajamos de un DLC de cities, que son los estacionamientos, pero no sé dónde están realmente, deberían estar por acá, no, me parece que están por acá chicos, acá están, podemos colocar ahí por ejemplo, vamos a colocar, a ver, entran dos o no, no, no entran dos ni en pedo, ahí está, uno ahí, y este no quiere entrar ahí, pero no se preocupen, yo lo voy a hacer entrar, básicamente, así que no se preocupen, este queda en el medio, queda bastante centrado, así que lo ponemos ahí, y este que se quiso hacer el lío y que no quería entrar, lo voy a hacer entrar a la fuerza, ahí está, ahí está, bueno, creo que, creo que ha quedado bastante bien, incluso podría ir un poquito más centrado, más o menos algo tal que así, ahí está, metimos esto con este centro básicamente, acá creo que está bastante bien, uy, vamos a seleccionar los tres, yo creo que está bastante centrado, y acá, bueno, está bastante descentrado, pero le hacemos eso y ya está, lo centramos, así de simple, bueno, pintamos un poquito, no, no lo voy a pintar, lo voy a dejar así, porque le vamos a poner árboles, me parece que va a ir bastante bien colocar algunos árboles acá, vamos a bajar un poquito la densidad, por supuesto, ahí está, árboles, acá también algunos árboles, porque digo, va, todos fábricas a la vuelta, está bueno que tengan un poco de verde, ¿no? O sea, es gente que no va, está bien, no va a recibir educación ya, es como que le estamos sacando un derecho primordial, que es el derecho a educarse, pero bueno, nada, este es City Skyline, chicos, obviamente que en la guerra no lo hagan, si ustedes llegan a ser gobernantes de algún país, no lo hagan, por favor, eso está mal, no le nieguen la educación a la gente, pero bueno, acá en City Skyline lo hacemos, porque así somos hardcore acá. Bien, vamos a poner entonces alguna fábrica por acá, siempre trato de que miren hacia los sectores auxiliares, o sea, que miren hacia esta calle, por ejemplo, y no hacia esta, porque está como muy principal, entonces de ese modo evito un poco que que se sobrecargue, ¿no?, de vehículos, básicamente. Bien, vamos a irnos hacia acá, esto lo vamos a conectar entonces, ahí, perfecto, este lo mandamos hacia acá, y bueno, creo que estamos, ahí está, perfecto, acá tenemos una conexión, bien, acá tenemos varias conexiones, o sea, que la gente que está acá puede pasar tranquilamente hacia este sector y cruzarse hacia estos lugares a, bueno, hacer sus respectivas labores. Bien, pintamos un poquito este sector que nos está faltando, esto lo vamos a dejar así como medio hueco, me parece que no va a quedar mal, por ahora por lo menos, y acá creo que podríamos poner algo, no sé qué, ah, vean esto, uy, perdón, me está sonando la alarma, me suena la alarma siempre a las 11 de la noche, bueno, este es un problema chicos, ¿eh?, este es un problema, ¿por qué es un problema eran ustedes?, bueno, porque yo dije que iba a dejar esa especie de este, que es bastante feo, lo reconozco, o sea, pero ¿cuál es el tema?, que yo lo que dije, o sea, me gusta este, o sea, que esté este puntualmente, que suba de nivel si quiere, pero que no cambie de forma, y el error mío fue haberlo colocado y no haber especificado que yo quería que se mantenga el edificio, ¿cómo se hace para mantener el edificio?, bueno, simplemente colocamos, ay, edificio histórico, ay, no me digan que se cambió este, no me digan que se cambió, no me digan que se cambió, chicos, no llegué, o sea, usted, sí, mira, se está construyendo, no, no, no te construyas, no te construyas, este va a ir para acá, lo siento, o sea, sí, sé que había probablemente gente trabajando y demás, pero no, yo quería eliminar, está, edificio histórico, listo, ya están los dos, ven que ese, por ejemplo, mejoró, o sea, se darán cuenta que hubo como una mejora, pero sin embargo no cambia de diseño, bueno, porque tenemos activada la opción para que justamente el edificio sea histórico y no cambie, porque me gusta, ven acá, por ejemplo, ya me arruinó por completo la estética, bueno, no está tan mal, igual no está tan mal, las cosas como son, bien, acá podemos colocar zonas industriales de manera así, o sea, colocando literalmente esto y que se construyan por sí solo, y acá podemos hacer lo mismo también, chicos, para evitar un poco estar así como colocando nosotros manualmente todo, vamos a dejar esto acá y que, bueno, Cities decía qué edificio poner, acá lo mismo, estos pequeños huequitos ahí rellenados con pequeños edificios industriales no van a quedar nada, pero nada mal, después acá podemos colocar también un par de estos ahí como estacionamientos que no vienen mal tampoco y bueno, perfecto, bien, acá esto se me está como deformando, pero bueno, no importa, estamos con algunos temas acá, por ejemplo tenemos, uy, tenemos algunas casas que están completamente inundadas, a ver, tenemos, bueno, mucha basura, mucho problema con la basura, vamos a ver cómo estamos con el tema del presupuesto de la basura, vamos a entrar, el presupuesto está bastante alto, siempre el presupuesto de la basura es alto, en mis ciudades, son ciudades bastante basureras, pero bueno, lo vamos a dejar por ahí y ya tenemos un distrito, distrito en Riqueta que tiene zonas industriales y algunas que otras zonas de casitas, de hecho, ¿cuánta gente vive acá en este distrito? Vive nada menos que 536 personas, lo veo medio poco, podrían vivir casi mil personas acá, porque esto es bastante, o sea, son bastantes, bueno, esto, claro, este es el problema, chicos, este es el problema y vuelvo a cometer el mismo error que cometí la vez anterior, no dejé edificios históricos y se empezaron a actualizar, y se empezaron a actualizar, voy a dejar estos, estos que cambiaron acá, no, van a quedar ahí y ya está, ya quedaron ahí, no hay vuelta atrás, no hay escapatoria, pero estos, por ejemplo, los voy a dejar así, este no, este me gusta, es como medio, medio feo, ¿no? y la idea es que no sea lindo, estos de acá no me gustan, son bastante lindos, pero bueno, se van a quedar ahí, ya está, ya se construyeron, ¿qué le vamos a hacer? ya tampoco quiero eliminar cosas, bien, o eliminar tantas cosas porque ya he eliminado, pero no quiero eliminar tanto, digo, bien, entonces, sigamos acá, ¿qué podemos hacer acá? bueno, la verdad es que no tengo ni la menor idea que podemos colocar acá, quizás podemos colocar algún edificio de tipo de entretenimiento, de estos que van así como, de este estilo, ¿sí? podría llegar a funcionar, aunque no estoy seguro, pero bueno, acá, este hueco, ¿qué podemos colocar acá? bueno, voy a colocar alguna oficina, vamos a buscar entonces en oficinas, voy a buscar oficinas de TI, porque tenemos un sector de TI bastante, bastante nefasto, ¿sí? bastante croto diríamos, así que voy a buscar algunos edificios de TI que puedan llegar a quedar bien acá, este, este podría llegar a quedar, no está mal, podría funcionar ahí, y acá al lado vamos a colocar un estacionamiento para justamente vehículos y de gente que venga a trabajar, ahí está, lo veo bastante bien, no veo que desentone con el sector, que eso es lo importante, lo que yo busco realmente en estos desarrollos, entonces sigamos acá viendo un poquito más algunos edificios, acá podemos colocar algo de este estilo, por ejemplo, ahí está, me gusta, esto también está bueno, lo colocamos ahí, después tenemos estos que son como raros, que no tenemos mucho lugar para colocar, chicos, estos edificios, bueno, acá podría ir, ¿eh? o algún lugar así que sea como este, sea finito así, este, por ejemplo, acá me gusta, me gusta como queda, ¿eh? siempre hay que buscar combinar, y bueno, acá ustedes, pero está construyendo todo manualmente, y bueno, pero así es la vida, chicos, el que puede, puede, bien, busquemos ahora el que trajo cities, el parque que trajo cities, que no sé dónde está, ya lo perdí, creo que está más atrás, debe estar por acá, no, está acá entonces, acá era, este, este es el parque que trajo cities para estacionar, después acá podemos seguir pintando un poquito más toda esta zona, y bueno, la ciudad yo creo que ya está consagrada, no sé qué opinan ustedes, esto lo vamos a dejar así, porque ya estamos, como verán, en 71.000 personas, si bien baja y sube, o sea, tenemos gente que emigra, gente que se va, pero en sí la ciudad está bastante, bastante bien, tenemos una buena demanda ahí, como bastante acomodada de todo, y bueno, la gente empieza a venir, algunos se van, pero la ciudad está, la ciudad existe, eso es lo más importante, así que buenísimo, bien, sigamos entonces diagramando un poquito este sector de acá, del cual va a estar poblado 100% por oficinas, y podemos construir algunos sectores peatonales, que realmente yo como que no le doy mucha importancia a las calles peatonales, pero me parece que pueden funcionar bastante bien, así que coloquemos alguna calle un poco más moderna, como por ejemplo, bueno, estas pequeñas tienen que ser, no tienen que ser calles muy grandes, calle peatonal de Arenisca grande, no, a ver esta por ejemplo de Arenisca, pero pequeñita, esta así con espacios verdes, uy, estaba un poquito más acá, ahí está, con esos pequeños espacios, vamos a tomar referencia de ahí, y a partir de ahí sí, sacamos una carretera, que haga más o menos esto, ahí está, perfecto, ahí me gusta un poquito más, voy a venir acá solamente voy a seleccionar todo, literalmente todo, control H, y lo pongo a esta altura, ahí está, porque como que se me había subido un poco esto, se había ido para arriba, ¿no? Se vino arriba, y no era la idea, entonces vamos a seleccionar acá, algunas oficinas de estas, que a mí me gustan, por ejemplo tenemos esta office corner, que ya creo que la ocupamos en otro lado, así que no la voy a ocupar, esta podría funcionar, después, ¿qué más tenemos? Tenemos esta, que, mmm, esto saben que lo veo más bien, como una especie de paseo de compras, como un lugar para ir a comprar, me da la impresión, ¿no? como una zona peatonal, y algunos edificios más bien de ocio, diría yo, este por ejemplo me gusta, ahí lo vamos a dejar ahí, pero vamos a entrar entonces a la parte de edificios comerciales, o mejor a la parte de edificios de ocio, y empecemos a buscar algunas cositas, porque como les digo, me da que es una zona más de ocio, ¿eh? No sé qué opinan ustedes chicos, como de ir a pasar el rato, de caminar un poco, esto, estaría bueno que entre así, ¿no? A ver esto, este no hace falta, tiene que haber uno que, como que mire para este lado, a ver este, este de acá, no, este de acá dije, un gimnasio, me gusta, me gusta el gimnasio, lo vamos a colocar por ahí al gimnasio, bien, este, ¿qué tal está? Este está bueno, tiene como una visual hacia, hacia esta esquina entre comillas, me gusta, busquemos un poquito más, tenemos esto, que es un, bueno este también tiene el mismo sistema, básicamente, así que no, no, no va, a ver este, este está bueno, ahí está, un karaoke, ahí, busquemos algún edificio comercial tranqui, de otro tipo, de tipo comercial, diríamos, de toda la vida, ¿qué tenemos? Ah, fíjense esto, estos son los cosos de África, ¿eh? Este es un brick comercial, ahí está, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, y así, o sea, va a ser un trabajo más bien artesanal, reconozco, quizás no, no es algo de lo que yo soy muy fan, tampoco soy muy fan de hacer estas cosas artesanas, fíjense qué bueno que está este, chicos, ¿eh? Este me dice que no está en un área peatonal, yo pensé que igual andaba, pero bueno, evidentemente es bastante llorón, así que no te vas a quejar ahora cuando te agarras una peatonal y me dejas de romper las pelotas, a ver, vamos a hacerlo de vuelta, ahí está, esta zona va a ir hasta acá, o sea, va a ser una zonita, literal, es una zonita peatonal, no tiene mucho, ¿eh? Realmente va a ser muy pequeña, y si es muy pequeña, el problema es que vamos a tener que ver en la parte de definición de zonas peatonales, que si no me equivoco está por acá, colocar, por ejemplo, el punto de servicio, servicio peatonal pequeño, vamos a colocar de este lado, a ver cómo queda, queda mal, queda mal, me gusta, tenemos el punto de servicio, después tenemos el punto de servicio de mercancías, este también hace falta, es necesario para una zona peatonal, así que lo vamos a poner de este lado, y por último nos queda el punto de residuos pequeño, es este, no, no es muy pequeño, pero bueno, ahí está, punto de servicio de residuos pequeño, bien, y ya tenemos entonces la rambla heladera, que está bueno porque tiene una vista hacia lo que es el mar, que la gente acá no le da ni 5 de importancia a eso, o sea, como que dice, por acá se camina y punto, ni idea que será, vaya uno a saber, sabe Dios para qué es eso, pero bueno, la gente, una lástima que no le da como mucha importancia a eso, porque si no estaría bueno que la gente pueda como disfrutar de una vista, ¿no? En fin, ahí está, esto lo vamos a poner un poquito más arriba porque queda como raro, vamos a subirlo, ahí está, entonces ahí como que lo pisa, esa era la idea, y buscamos otro más, tiene que haber otro más acá, por ejemplo este, este me gusta, vamos a ponerlo ahí, acá, ahí está, perfecto, lo que sí se fue como un medio para arriba, no es un poco la idea, vamos a bajar un poquito, uy, vamos a bajar un poquito más, y el señor ahí se está quejando porque dice que no está en un área, en un área peatonal, claro, por un milímetro no funciona el área peatonal acá, pero bueno, ahora ya no te vas a quejar más o sí, te vas a quejar más o sí, y se queja, ahí está, uy, Dios mío, Dios mío, ¿por qué se queja tanto, señor? Bueno, en fin, sigamos buscando, fíjense la cantidad de gente, tremendo la cantidad de gente que está saliendo por ahí, sigamos buscando algunas cositas como esta, me gusta, chiquitita, de chila ahí en la esquina, está buena, interesante, buscamos alguna que otra cosita más, algún edificio, bueno, una heladería, la heladería re va para este sector, ¿sí? Para un sector ahí donde venís a pasar un rato con tu familia, caminar un poco, no viene absolutamente para nada mal tener una heladería, buscamos ahora algo que tenga dos, por ejemplo, algo de este estilo, pero más pequeño, este es muy pequeño, dos por tres sería, ahí está, este por ejemplo, Big Bite, ahí está, me gusta porque ingresa en el lugar ese que nos estaba faltando, vamos a una heladería, ¿qué más? Bueno, yo creo que podríamos ahora encarar por alguna que otra oficina más, podemos buscar alguna oficina de las comunes, nada de otro mundo, una oficina común, pero tiene que ser una oficina pequeñita, no, no me gusta una oficina, bueno, esta es como que, es una zona comercial ahí, pero quiero una oficina pequeñita, algo así, pero este, el tema es que me va a pisar el que está ahí atrás, no es la idea, a ver este, no, busquemos mejor que tengan 3D, no, este es el ancho, serían 3D profundidad, algo así, este por ejemplo puede ir, ahí está, perfecto, este podría funcionar, este no me gusta, este tampoco, y esto es así chicos, hay que ir mirando hasta encontrar lo que, o sea, quiero hacer como algo escueto, como algo tranquilito, nada de un edificio así gigante como este, porque es una zona peatonal, pequeñita, pero este edificio está muy bueno, sí, bueno, ahí está, me acabo de comer mis palabras, normal en mí chicos esto, de decir una cosa y a los dos segundos hacer otra completamente diferente, pero la verdad, es que está bueno, díganme la verdad, no está bueno este edificio con la vista hacia el mar, hacia el estadio de fútbol, está hermoso, la verdad es eso, bien, sigamos buscando alguna que otra casa más, quiero buscar algo también acá así como bajito, sí, que podemos buscar algo, podemos poner un límite de altura, de hecho hay edificios muy lindos como estos, que están buenos para estos sectores, y son justamente pequeñitos en altura, no son muy altos, ahí está, por ejemplo, este está bueno, sí, es un edificio bastante lujoso, digo, bastante caro debe ser alquilar en esa, en esta locación, porque bueno, nada, estás ahí mirando hacia el mar, hermoso, un McDonald's, ¿qué tenemos en este McDonald's? un McDonald's bastante grande, ahí está, McDonald's, perfecto, bien, ¿qué más? podemos colocar esto, esto no, Gin & Food, este puede andar, está, está bueno también, perfecto, y nos faltaría rellenar aquí un poquito con un poco de alguna que otra cosa, voy a buscar alguna otra casa, por ejemplo, estas de este estilo, y podemos colocar de hecho tres, no sé qué diferencia hay entre esta y la otra, pero bueno, podemos colocar ahí un par, son iguales chicos, son exactamente iguales, esta incluso está un poquito más, ahí la vamos a colocar, pero son iguales, no entiendo la diferencia, pero bueno, ahí está, como un complejo, un complejo de viviendas, y ahora entonces vamos a colocar algunas de estos árboles, ah, logré solucionar el error que tenía con este mod, con el Prop Energy, era el mod que me causaba el problema para colocar árboles en línea, que se me crasheaba, ¿se acuerdan que yo les había dicho en el capítulo anterior que se me crasheaba el juego y luego no me dejaba hacer absolutamente nada? bueno, lo solucioné, no, 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 edificio histórico, cierto, cierto, me olvidé lo de edificio histórico, me olvidé lo de edificio histórico chicos, vamos a, de vuelta, bueno, ahí ya se me está cambiando todos los edificios ahí atrás, eso ya, hoy Dios, bueno, bueno, este por lo menos quedó como una esquina, este está bueno también, ya van a quedar, ah, sí, vamos a poner todos los edificios históricos y listo, ahora quedaron fuera de la zona peatonal, no entiendo, ahí está, ahora sí, bien, ¿algún otro edificio más? creo que no, este es el edificio histórico, este, bueno, lo dejamos ahí, perfecto, este es histórico y este también es histórico, bueno, bueno, fíjense, dije, no voy a construir torres muy grandes, procede a construirse una torre de 176 metros de altura, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, eh? esto, esto son cosas que pasan, no se preocupen, ya que hablamos de torres lujosas, voy a poner esta y listo, ya al final la zona peatonal un poco que yo dije, bueno, en una zona así medio chila y tranquilito, sin mucho, se terminó descontrolando la cosa y terminaron surgiendo estas torres gigantes ahí para observar y admirar el horizonte, pero bueno, la vamos a dejar ahí, uy, perdón, si escuchan un ruido es porque le pego una trompada al micrófono, muy normal, esto lo hago todos los días cuando grabo, bien, sigamos poniendo un poquito más de árboles acá, ya me cansé de estar usando el coso en línea, así que la vamos a colocar ahí, perfecto, excelente, bien, y ya ahí tenemos, fíjense, una zona peatonal bastante linda, bastante interesante, lástima que no se conecta acá, estaría bueno como les dije recién que, digamos, de algún modo la gente entienda que esto es una zona y pueda ir hacia esta rambla a caminar un poco ahí mirando el mar ahí, solamente por mirarlo, pero Cities no comprende ese concepto, vamos a ver qué nos deparará Cities Skylines 2 con eso, ojalá que haya algún poco más de... bueno, Cities Skylines 2 nos ha prometido más vida en el juego, así que esperemos que el juego luzca como con más vida. Ah, y acá me faltó poner algunas cositas, vamos a buscar algo que tenga, por ejemplo, 2 de profundidad, que bien podrían ser algunos edificios adosados, por ejemplo, vamos a ver qué tenemos acá en 2 de profundidad, como es este, a ver esto, perfecto, primer edificio adosado, este es otro edificio, no tenemos edificios adosados en esta ciudad, eh, pero bueno, y este es otro que, bueno, mira para acá, me gusta, mira para acá un poquito, así que está bueno, y acá lo pintamos un poquitito, ahí está, perfecto, tenemos ahí armada la rambla, que le podemos poner alguna normativa a esta rambla, le podemos poner algunas cositas, eh, interesantes, esto nos está quejando porque dice que hay muy pocos servicios, vamos a poner alguna política, por ejemplo, prohibición de la música callejera, vamos a música callejera, y acá, bueno, esto es otra cosa, bien, entonces ahí está, zona más o menos avanzada, zona más o menos avanzada, y bueno, qué nos quedaría ahora, bueno, nos quedaría quizás completar esto con algunos árboles, yo voy a empezar a colocar ya algunos árboles acá, en esta zona, estos huecos que hay, ahí está, para darle un poco más de relleno si se quiere, esto lo voy a rellenar de árboles por ahora por lo menos, no sé si voy a colocar acá alguna oficina y tal, pero por ahora lo relleno con árboles, y acá bueno, esto está así, acá, bueno, tantos árboles no hace falta, perfecto, le faltaría algún edificio más acá, eh, podemos colocar algún edificio de oficinas, de tipo TI puede ser, o andarte ahí, o en oficinas comunes, a ver, vamos a buscar en oficinas comunes que tenemos, o tenemos algo, bueno, pero voy a poner todo acá, para que me muestren justamente todas las oficinas, y voy a colocar acá unas pequeñitas, después que vayan evolucionando con el pasar del tiempo, estas sí me interesa que evolucionen por su propia cuenta, así que las dejaremos cosas ahí, y lo que podemos hacer acá, se me ocurre hacer un pequeño tip, es hacer esto, básicamente, vamos a enseñar acá, cuadrícula, ángulo, ¿qué hace? lo que quiere, ahí está, y lo mandamos hasta acá, entonces ahí tenemos como un camino para que la gente pueda pasar de este lugar a este, no es muy legal ese camino, vieron que se quejaba Resident Cities, pero bueno, lo importante es que ahí está, bien, ¿qué problemas tenemos en la ciudad? bueno, vamos a actualizar esto, tenemos unos cuantos problemas, muchos problemas de basura, chicos, realmente estamos ahí un poco batallando con eso, pero bueno, este está 0% lleno, 1% lleno, bueno, creo que el tema es este, en realidad, vamos a poner que ahora trabaje en todos los distritos, vamos a poner que este trabaje en todos los distritos, y bueno, nada, a ver si por ahí mejora un poquito esta cuestión, porque no sé cómo quedaron los distritos con este mod, que quizás, no sé, y cometiera un error y se me empezó a llenar toda la ciudad de basura, porque tenemos 14 peticiones de basura, así que nada, eso es un tema, chicos, es un tema, pero bueno, ahí está, esta va a ser la miniatura del video del día de hoy, y bien chicos, nada más, hasta acá ha llegado el capítulo del día de hoy, hemos hecho bastante, rellenado estas secciones, hemos armado una zona peatonal nueva, hemos reconstruido todo este sector, colocando industrias, algunas calles internas, y por supuesto sectores de residencia para gente que, bueno, trabaje justamente en estos lugares, así que así nos ha quedado, voy a agarrar y voy a poner una pequeña vista, uy, acá se me transformó el edificio, bueno, está en edificio histórico, se ve transformado, ah, no, esto era otra cosa, me confundí, chicos, estaba pensando que era este, estoy cada vez peor, estoy cada vez peor, bueno, acá se murió un edificio, antes de cerrar la partida voy a colocar uno, por ejemplo, algo así, total, este feo después se va a actualizar, ustedes saben, ahora que quiero igual no se va a actualizar, porque si te dices así, ahora que yo quiero no se va a actualizar, pero bueno, ahí ha quedado la zona, vamos a entrar acá, vamos a poner, por ejemplo, tiempo de día, un poquito más tarde, más así como al atardecer, pueden ver ahí la, uy, acá, la cinemática, fíjense lo que es esta ciudad al atardecer, bueno, ahí aparece el mouse horrible ahí, que molesta un poco, ahí tenemos el atardecer de esta hermosa ciudad, de este hermoso e interesante sector, esta es la vista que tendría, fíjense lo que es esta vista, por favor, qué hermosa vista, y bueno, y acá tenemos el sector industrial ahí trabajando, a toda máquina produciendo, y que como verán ustedes, no genera tanto tráfico, genera mucho dinero, sí, pero no genera tanto tráfico, así que eso está bastante, bastante, bueno, vemos todo tan fluido acá, realmente, no sé cómo hice para lograrlo, chicos, porque soy bastante malo en la gestión de tráfico, pero bueno, lo veo todo bastante fluido, por lo menos los autos avanzan, eso es lo importante, se frenan, siguen los semáforos, pero por lo menos avanzan, así que bueno, eso es lo realmente importante, pongamos de noche, y veamos ahí, fíjense, de noche, lo que funciona esto, fíjense, por favor, qué estético, ¿no?, con todas las luces, acá tenemos, fíjense, unas vistas ahí hermosas de este sector, y acá tenemos el sector que está súper, súper, súper interesante, sector peatonal de pequeñito, con algunos casas, edificios ahí un poco altos y tal, pero bueno, ahí está, eso es lo que ha quedado en el capítulo del día de hoy, chicos, espero que les haya gustado, si es así, por supuesto, pueden dejarme un like, suscribirse, si no están suscritos, comentarme a ver qué opinan al respecto del capítulo del día de hoy, y nada más, nos vemos en el próximo video, adiós. Chau.